¿Qué significa para ti Charitín representar a la mujer de República Dominicana? Hoy un día tan especial que es el Día Internacional de la Mujer. Yo represento realmente a la mujer hispana, a la mujer latina de todas partes, que a través de la televisión me han conocido a través de los años. Y para mí es importante siempre como que se sientan un poquito orgullosos de mí. Como que mis pasos y mis acciones digan, va fulanita, o sea que nunca yo los haga sentir mal por mis pasos. Ahora, es maravilloso ser mujer, y digo algo a la humanidad como digo, los hombres nacen a través de nosotros, la humanidad nace a través de nosotros. El poder que tenemos es demasiado grande, hermanas. O sea que sigamos para adelante como estamos ahora, inculcando la belleza a nuestras hijas, inculcando lo mejor a nuestras hijas. Y la fe, porque tú eres una mujer de muchas veces. Y la fe. Gracias por recordármelo de la fe. Pero gracias de verdad, y gracias por recibirme hoy. Pues sí, ha sido un honor tenerte aquí, Charitín. Gracias, mi amor. Sabemos que ahora tú estás un tiempito aquí en Nueva York, en la capital del mundo. Cuéntame por qué. Bueno, más bien atrás de mi hija que estoy. Que iba a una cuadra mía, a una cuadra mía. Porque mi trabajo siempre es mi amigo. La mejor razón. La mejor razón. Esto es para Dominicar a Puerto Rico, pero estoy cerca de mi hija. Y es lo más grande de la vida. Yo no doy el chance de un tiempo, aunque sea, de estar cerca de nuestros hijos. Y está gozando porque Charitín está aquí también. Charitín está aquí, ya le viene muy a menudo. O sea, le agradezco mucho a Dios, de verdad. Charitín, ¿qué mensaje le darías a todas las mujeres que nos están viendo hoy en la Mesa Caliente? Que estamos celebrando este espacio de podernos comunicar cada tarde en la televisión. A la mujer, ¿qué le digo a la mujer? Sí. La mujer, mantengamos el poder que somos nosotras. Nunca nos dejemos de nadie. Nunca se dejen de un hombre. Se lo dije a mi madre cuando era chiquita. Nunca se dejen de un hombre. Eche para adelante. Hay hombres buenos en el camino. Pero, por favor, vamos también a buscarlo, porque a veces nos pegamos de cada cosa. Pero, de verdad, mis amigas queridas, mis amigas queridas, echemos para adelante. Trabajen, levanten sus hijos. Ustedes pueden hacerlo. Sí. O pueden hacerlo, aunque estén solas. Así es. Yo soy una mujer sola. Así es. Y echen para adelante, de verdad. Echen para adelante siempre y trabajen y ganen su dinero ustedes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Charitín! 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 ¡Mi amor, bella! ¡Qué bueno verlas a todas! ¡Mujeras mujeres en este Día Internacional de la Mujer! ¡Los celebramos a cada uno de ustedes! ¡Que Dios los bendiga, que los guarde! ¡Y gracias por estar con nosotras en la Mesa Caliente! ¡Felicidades, mujeres hermosas! ¡Felicidades, mujeres hermosas! ¡Felicidades, mujeres hermosas!